ah esta cual era todo el poco lo vio yo porque esta vez siempre tiene que ir pero tiene puesto mira uy pudarra la que me iba a dar uy pudarra la que me iba a dar he rosado por atrás he rosado mira si llego ese guarro he hecho la espada al monte lo has visto no mira mira que guarro hombre que le he visto que me ha hecho voy a ir con el punto yo que ha pasado yo que ha pasado que le como ha subido con los bases yo me he caído para afuera lo has visto no no pero si te he dado te he dado te he dado te ha dado para saludarte no no yo no he hecho nadie porque a mi me da igual que no que no que no yo no voy con la gente el guardo es el espada yo que choco lo que pasa es que soy malo y a lo mejor te porque no que no que yo no voy a decir el guardo es buena gente lo que pasa es que no se lava nada mas que no se lava y en la feria ahora estoy recién ahora en la feria y yo cualquiera con el kilis ahora tío y cualquiera ya me he chocado una valla la valla tiene mala tía pues vaya esta brasa acá shocka a poco porque lo vieron ahora te veo ahí vamos 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 corre corre esta encima de mi primo que no esta encima tuya ha llegado de vinagre al punto ha llegado justo al punto cuando la falla esta amarilla tiene mala pipa vamos para abajo hay hierro se ha ido se ha ido y se suben el piano no te vado no 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 me soca contigo se suben el piano y se queda patinando es lo malo que tiene el coche este el kilis va a matar en la curva pero va de atrás mía no kilis patina ve patina mucho vamos 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 no kilis que esta el que nos echa los guarros estos te veo de lado a lado te rapajando vamos vamos como se han curvas sin que me ha llegado mucha novedad ostia oi 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 ha faltado dios lo que ha faltado espada otra vez tío le he metido ahí el coche tío y me cago en la punta aquí que guapa que pista pista chulísima mudarra 10 un 10 como va ganando no pero está chula eh esta y la de los coches que he dado tercero y está chula hay que reconocerlo tío tan guapa tío el kilis el kilis que te va el kilis me ciparo me ciparo me ciparo me ciparo yo me ciparo yo me ciparo seco porque me comía el kilis y me venía como un avión remunfo remunfo ahí me ciparo el kilis me ciparo el kilis me ciparo el kilis no se coge hay que girarle ya me mata otra vez hay que girar la aspirada kilis mira yo voy por el centro pues yo no yo tengo que girar kilis me deja pasar me deja pasar o que no 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 aguanta 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 que te come no te va no que no me voy que no me voy no podía moverlo saquea un potrao por la mitad de estos chiquillos que bueno por no molestar ahí lo corto con los hierros píxanos y yo que no podía echar el coche pa'l lado quien va detrás vía venga que va aquí y tú me coge rápido y yo pensé de reír que dice déjame pasar y dice ya aguanta 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 no pero ya se va porque me he echado para la derecha cuando la madre de cirio y ya me saí un poquito un poquito un poquito no quiero tocarlo no ya me he matado ya me he matado yo me cago en la madre que parió me he matado en lo más sencillo me he borcado te cago en la mano como no tenia rasta pero no como me he salido tío que te ha pasado mudarras nada nada así que ahí no has tenido suerte tú lo sabes no mudarras si si el que voy a jugar es porque me he matado el que voy a jugar te estaba que acabo el que voy a jugar vamos a poner espada vamos a poner espada al espada lo he hecho yo ahora vamos a echarlo vamos a echarlo vamos a pegarlo esto lo cogemos tío esto corre pero no corre tanto y yo y yo no vengo a cumplir a esto como no me patinan arte 20.000 en este tramo pues si este te patina este patina más este patina esto es hielo madre mía es que hielo es que esto es hielo vamos vamos mira mira el coche se queda clavado esto es como pilla un piano sale volado vaya y es que es una mierda tu coche bajadita este coche no vale para nada wow yo te he controlado tío te he probado a coger de la espada ahora tío la carrera controla y me mata es que soy un gamba tío chau chau